Puede que solo sea artificial Puede que a mi manera me sirva para olvidar Prometí que nunca volvería a caer Pero esta vez no lo quiero evitar Y es que me hace bobar Todo el ágil a que vuela en libertad Sobre el valle lejos de la tempestad Sobre el viento cuando cruza la ciudad Sobre el rumbo huido sin mirar No sé qué me da Que me hace volar No sé qué me da Que me hace volar Ya sé qué me da Que me hace volar Ya sé qué me da Que me hace volar Más alto de lo que nunca soñé Puede que solo dure un poco más Dice que el hombre sube También tiene que bajar Como el sol entre las nubes Hacia el horizonte Que me hace volar Sabiendo que mañana amanecerá Y es que me hace volar Como el águila que vuela en libertad Sobre el valle lejos de la tempestad Como el viento cuando cruza la ciudad Con el viento cuando cruza la ciudad Con el viento cuando cruza la ciudad Con el viento cuando cruza la ciudad Que me hace volar Que me hace volar No sé qué me da Que me hace volar No sé qué me da Con la montaña se vuelve a volar No sé qué me da Dime bolinos y un huracán No sé qué me da No sé qué me da Con una granada Junto de explotar No sé qué me da Como el doctor Jackie se trató maldad No sé qué me da Que me hace volar No sé qué me da Que me hace volar No sé qué me da No sé qué me da Que me hace volar No sé qué me da 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 No sé qué me da